Bien lo decís Carla, esta menor fue abandonada pero en el hospital Francisco López Lima con golpes graves, inclusive una fractura de clavícula, está su madre y su padrastro involucrados tiene hermanitos mellizos de tan solo 4 meses de edad, esta menor de 3 años que actualmente está internada en el hospital Francisco López Lima ahora vamos a conocer cómo ingresó esta menor al hospital y después le vamos a contar los detalles de la causa que tiene a su madre y a su padrastro detenidos La asistencia inicial es en el servicio de guardia evaluada por los médicos, por el personal de enfermería inmediatamente si no hay un pediatra de guardia en ese momento se la lleva al servicio de pediatría donde es evaluada por la médica pediatra, se le examina, se le asiste, se da aviso a servicio social inmediatamente y obviamente a promoción familiar también ¿Con qué cuadros se encontraron? ¿Ella podía comer, ingerir alimentos? Sí, pero bueno, estaba en como un estado de shock, muy asustada porque bueno, imagínese, fue dejada por el familiar y estaba en un lugar donde ella no conocía, con gente que obviamente la revisaba se ingirió poco alimento el primer día, pero sí, se alimentó, por sus propios medios ¿Cuáles eran las heridas que tenía? Inicialmente, según el relato de la pediatra que la recibió el signo de una fractura de clavícula, lesiones en piel y de larga data aparentemente que estaban cicatrizadas y otros que son hematomas, digamos de distinta evolución algunas evolucionadas y otras recientes Es una cuestión de tiempo, la nena está mucho mejor está asistida por el personal del hospital en forma permanente y de promoción familiar ¿Quién la está cuidando? ¿Consiguieron ubicar a los familiares? Se ha intentado, pero aparentemente, según me relata recién la jefa de pediatría no ha asistido ninguno, pero así que está bajo la atención en forma rotatoria, por turnos, la gente de promoción familiar ¿Cómo se llama la nena? ¿Saben? No, desconozco el nombre Le pregunto, ¿tienen algún registro de si padece desnutrición? Está en el límite, digamos, es una nena que está en el límite con el antecedente también de que tiene dos hermanitos de cuatro meses que son mellizos y aparentemente sin controles médicos desde el nacimiento y con bajo peso ¿La fiscalía de turno ha establecido comunicación con ustedes, digamos, desde la justicia? Todavía con el servicio puede ser, pero conmigo no todavía